Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar y haremos un resumen de lo que se vio en la transmisión en vivo de la versión japonesa y coreana En cuanto al contenido, Arturo del Caos, personaje, raza humana Mucha gente estaba con la duda de la raza, que pensaban que iba a ser desconocido Y bueno, no fue así, fue raza humana Además de eso, el atributo no fue oscuridad, sino fue atributo verde Vamos a ver, acá está el personaje, de hecho es el segundo personaje de grado UR inicial Como el Meliodas Redemonio que salió hace poco Entonces es un personaje directamente UR, así que va a haber mucho gasto en cuanto a la evolución del personaje Primer ataque es un ataque normal, de daño puro digamos, y el segundo es una desventaja también de daño Es un ataque en área, eso lo veremos después Ahora, también tenemos el banner En cuanto al banner, acá están los personajes Ahí está, se ve mucho mejor Tenemos, obviamente, al personaje del banner, Arturo del Caos Y también tenemos al escándalo definitivo Van de Luz, dos personajes de luz Está bien, ¿eh? Y más abajo está el tema de los tickets de paga, ¿no? Donde realmente no se recomienda Vamos a lo segundo Que sería un banner, ya no de diamantes Si no es un banner en cuanto a tickets gratuitos Es un banner gratis Donde van a ser 10 pasos Y en el Step 2 vamos a obtener al escándalo verde Creo que no están viendo mi cursor, me parece Vamos a colocarlo Vale, Step 2, el escándalo verde Aunque, ¿pa' qué tanto sea escándalo más? El Hawk Rojo El Arturo Verde Excalibur El Grimor Y un personaje VR Donde tú podrás, me imagino Elegir en cuanto a algunos De los personajes que están acá arriba Así que Por favor La gente que no tenga a Gouter Verde Que vuelva al juego O al menos Que elijan al Gouter Verde Si en caso no lo tienen Porque he visto muchas cuentas Donde se olvidaron de conseguirlo O de repente, de plano No pudieron estar en el evento O lo que sea Pero no lo tienen Así que Nada A la gente que no tenga Gouter Verde Va a poder elegir un Gouter Verde ¿Vale? Es importante ese personaje Aparte de eso Si en caso ya tienes al personaje Gouter Verde Puedes dupearlo O de repente buscar a otro personaje más De la lista ¿No? Lo bueno es que llegan ya con nivel 90 Despertado al parecer no llegan Pero ya llegan con nivel 90 Y eso es demasiado bueno Porque te ahorras muchos colgantes ¿No? Y ahí está Ese es un banner gratuito Donde Me parece Está por acá abajo Y eso se verá después Acá están los cosméticos Del Arturo del Caos Como están viendo Está así en el brazo Y también el ojo ¿No? Como está en el anime tal cual Y todo eso ¿No? Acá está también Lo que es Un nuevo artefacto Que va a llegar Ese artefacto Menciona De que aumenta Las estadísticas relacionadas Con la defensa De los aliados En 1, 2, 3, 4, 5% Si tienen desventajas aplicadas Y por cada desventaja aplicada En las unidades Disminuye el daño recibido En un 1 1.5 2, 2.5 Y 3% En En todo contenido Excepto PEP ¿Vale? PEP No va a funcionar Este efecto Del artefacto ¿Ok? Y también se agrega Un nueva Bueno, una nueva reliquia De Saneri Un nuevo Objeto sagrado Donde Dice que Por cada desventaja Eliminada De los aliados Por el uso De habilidad De la Saneri misma Aumenta Las estadísticas básicas De los aliados Humanos En un 2% Máximo Un 20% Y por cada Desventaja Eliminada De la unidad O sea De la misma Saneri Cura un 5% De la vida máxima No está nada mal No está nada Nada mal Fijo Se va a usar Para guild boss O sea Fijazo ¿No? Aparte de eso También se va a poder Usar mucho Para Para hacer Dos Misiones De puntos Tipo final boss Para aumentar Vida Y vida Y vida Ya saben Que en ciertos Puntajes Tienes que conseguir Mucha vida En los personajes Bueno Con esta reliquia Y todo lo demás Que se puede conseguir Con ella Se va a usar Seguramente Pronto ¿No? Es una reliquia Que funciona Para todo tipo De contenido Pero No funciona De cuarto ¿Ya? Vale En la tienda de monedas Van a volver A estos personajes Para que lo puedan comprar Ya saben Que esto se compra Solamente con dupes De los mismos personajes Estos son Wallet packs Como se les llama Todos son paquetes De paga Y aquí ya viene El inicio de sesión Del festival ¿No? Donde es el Arturo En este caso Van a regalar 200 diamantes En inicio de sesión Son cuatro semanas Va a durar Lo que es el banner ¿Ok? Es como un mes Si se dan cuenta Así que eso Luego de eso También tenemos Bonificación especial De inicio de sesión En cuanto A los tickets Que les mencioné Hace poco Que serían Los step ups Donde salen Esos personajes Que están acá Abajito Acá está Bien Acá vas a poder lanzar Gratis Con solamente Iniciar sesión Nada más Ingresas al juego Y ya está Luego de eso Tenemos lo que es Misiones especiales Donde Van a darnos Una multi Gratuita Para el banner Festival Dentro de ellos También hay materiales De evolución Y lo que me impresiona Son tres colgantes UR Ya están dando más Materiales de evolución En cuanto a colgantes Se agradece mucho Que haya colgantes UR De verdad Porque se necesita bastante Se necesita Además de eso Llega lo que es El festival De la cruzada Dice por aquí De gran cross Obviamente Del cuarto aniversario El despertar al rey Que son los típicos eventos Donde son por tema De niveles Y mientras más tiempo Estás en el juego Claramente te van a Dar unos puntitos abajo Para que de ahí Vayas comprando Esto de acá Que son bonificaciones Para oro Para un poquito De cerveza de vernia Esto principalmente Para la gente Que le falta afinidades En los personajes O corazones Ya con ese aumento Va a ser mucho mejor Además que Tienes un aumento De recompensas Para demonios Gorditos Los grises Y así Me encantan los niveles Nivel 1, 2, 3, 4 Eso me imagino Que el 3 y 4 Se va a habilitar Todavía En 2 semanas En 2 semanas Se habilita Esto va a estar 4 semanas Obviamente 2 semanas Nivel 1 y nivel 2 Y las 2 semanas restantes 3 y 4 También tenemos Lo que se vende De caja De deseos De festival Es como Esto ya Llegó como Dos veces Anteriormente Así que Más o menos Ellos lo conocen Le dan click aquí Y van a tener Lo que es una lista Para que puedas Conseguir Dentro De estos pasos O steps Que en este caso Van a ser 10 pasos Ya Y donde Bueno Tú vas a Elegir ¿No? Cual quieres De cada uno De ellos Estos cofres Que están viendo Que parecen Como reliquias De colaboraciones Bueno No son reliquias De colaps Son reliquias De ese Del pájaro Del ciervo Y de los lobos Ya Step 2 Del pájaro Step 5 Del ciervo Y step 8 De los lobos Si no estoy mal Y no son Todos Los ítems Es una parte De los ítems Que tú vas a elegir Y bueno Te van a dar ¿No? ¿Y esa? Eso Y bueno También están los trajes Que si en caso No los tienes Para ustedes Son nuevos Pero son trajes Ya antiguos Que ya han llegado Como 4 o 3 veces Me parece Y Y bueno Eso viene bien Porque son Como puntos de Consalación Un poco más ¿No? Porque ya saben Que cada skin Te da un poco más De puntos de Consalación Y eso Me está bien ¿No? La idea es que Se consiga Todos los premios ¿No? Pero bueno Eso es en cuanto Al evento ¿No? Tenemos también Lo que es el bingo Ya conocen Cómo funciona esto Tenemos Lo que son Completas Bingo 1 2 Hasta el 8 Y bueno Muchos ítems Muchos ítems Y están esas llavecitas Que creo que esas llaves Se usan Para Esto de acá ¿Ya? Para el wish box Las llaves Esas medias raras Se usan Para eso de ahí Y acá se consigue ¿No? Y más colgantes Gracias También tenemos Lo que es Ese evento De De voces Que son 3 voces Va a estar El hawk boss También va a estar El graeon boss Y el Pepe grillo ese El santamontes También va a estar ahí ¿Ya? Son 3 voces No sé Cada cuánto Lo van a habilitar Pero Bueno Va a estar ahí ¿No? Seguramente va a ser fácil No es tan complicado Dan 10 diamantes Y las 30 veces Me parece Y aquí están Las recompensas ¿No? Ah También llega Lo que es Laberinto Temporada 9 No hay mucho Que decir Realmente Sobre este laberinto Porque es Lo mismo de siempre Y ya son 9 veces Que llegaría Así que Todo el mundo Lo conoce Y si no lo conoces Realmente es muy sencillo De entender No es tan complicado De igual forma Van a ver guías Y todo lo demás En el canal Y lo que sí Sorprende Entre comillas Es que no hay No hay ningún tipo De traje nuevo No hay Son solamente Los mismos trajes Que llegó La ocasión anterior En la temporada 8 Donde lo novedoso Era la El traje de Gela Pero Pero Ya no viene Traje nuevo Si no Vas a poder Comprar Los trajes Anteriores Bueno Está bien 30 diamantes Más Más 10 diamantes Más todo lo anterior Que mencioné Son muchos diamantes De hecho Y aquí Esto de acá Evento de recuperación De diamantes Festival Esto Por si acaso A la gente nueva En los 900 No te da una Arturba Por si acaso Porque lo digo Que La vez pasada Cuando llegó El melee Redemonio Mucha gente pensaba De que Ese último Era el personaje Pero no es el personaje No es un dupe Ya Por si acaso Bueno De que trata esto Tienes que gastar La cantidad de diamantes Que está abajo Y te va a dar Esos premios Que están arriba Te dan los premios Que están arriba Y ya está Eso En los 900 Si no es un personaje Es un traje Por si acaso Es un set Más Que te da Al personaje Arturo del Taos Bueno Luego de eso Lo que es El evento De Fuertes Solgrés Y también El evento Del billete Ese Intercambios Del King Como ya es habitual Esto igual También es muy habitual El tema Del evento De apoyo Ese es muy bueno Siempre viene bien Y Hawk Pass Viene un nuevo set De Hawk Pass Que es Del King Que parece un King Tipo Elvis Presley Me parece Porque tiene Esas patillas Ahí Con más cabello El cabellito ese Que tiene Tiene el traje Blanco Me imagino Que va a estar Con algo rosa Por ahí Y Esto es como Un micrófono ¿No? El palo del micrófono Eso lo colocas Y ya está Así que eso Se va el set De la Elizabeth ¿Ya? Por si en caso Alguien Tiene pensado Todavía comprar Pues que lo compre Una vez En caso Lo quiera adquirir Otra cosa más Es que también vuelve Lo que es el set De la Freya Verde Bueno Freya Verde no De la Freya como tal Donde este Es un set Verde Antes se conseguía Se consiguió Solamente una vez Cuando llegó El evento De un De Gloom Creo que era Si no recuerdo mal Era un Ogro rojo Y bueno Ahora se puede Comprar por esta tienda Y lo pueden comprar Si en caso Es necesario Y bueno Luego de eso Evento de combate Y por último Lo que es Que aumenta El máximo De De cantidad De ítems Para los Materiales De mejora De cosméticos Ya Pasa de 99 A 999 En cuanto A los materiales De mejora De cosméticos Los perfumes Esas cositas Ya Eso Pasa de 99 A 999 Y bueno Eso es En cuanto A las notas Del parche Del Festival Y esa No hay mucho más Eso Es todo ¿Vale? No hay mucho más ¿Vale? No hay mucho más No hay mucho más No hay mucho más